Hola, Bessi. Hola, Bessina, ¿cómo estás? Ay, Bessi, quería que me regale unas mitas de orégano, Bessi. Claro, mi Bessi, ¿cómo no? Bessi, ¿y no se ha dado cuenta de esas lluvias tan tenaz que están fuertes ahorita, Bessi? Ay, Bessi, oiga, pero dice que el fenómeno de un hilo va a estar fuerte, tenemos que estar preparados, Bessi. Ay, Bessi, ¿cómo cree que debemos estar preparados? Ay, Bessi, teniendo cosas no perecibles, arroz, aceite, azúcar, flejo, lentejo, o sea, cosas así. Claro, mi Bessi, también tenemos que estar prevenidos con los cintas, bien, tapando las goteras, comprando velas, linternas para esas lluvias, Bessi. Tenemos que estar preparados, Bessi. Porque el fenómeno del niño lo combatimos juntos.